¿Qué tal familia? Me llamo Karma y bienvenidos a mi canal. Hola asqueroso, ¿cómo te ha ido? Pero antes de comenzar con el vídeo, quería deciros que muchas gracias, porque gente, ya hemos superado los 200 subs. Vamos, vamos, vamos. Y eso ya sabéis lo que quiere decir, ¿no? Yo lo sé, tú dime. ¿No? ¿No sabéis lo que quiere decir? Que tenemos un sorteito, gente. Esta cosa es real, hijo. Y es que voy a sortear 3 meses de PS Plus gratis. Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo. Lo digo en serio, ¿eh? Y si no tienes PS4 o no sé qué, pues el dinero que vale 3 meses de PS Plus. Así de simple. La rifaste, Fernando. O sea que familia, atentos al siguiente vídeo. Porque puede que seas tú el ganador. Y tranquilos si te preguntas, ¿qué hay que hacer para entrar en el sorteo, Karma? ¿Qué hay que hacer? Yo no me he enterado. Pues solo estar suscrito a mi canal. Nada más. Solo eso. Así de fácil. Te suscribes y entras en el sorteo. Pero, gente, tenéis que estar rápidos porque ya voy a chapar esto, ¿eh? Y bueno, familia, dicho esto, hoy os vengo con algo muy fresco. Sabéis que podéis hacer fotos en Genshin Impact, ¿no? Pero hay algunas situaciones, como estar peleando o planear, que no nos dejan sacar ninguna foto. No sé por qué. Mi hoyo ha decidido que planeando no puedes sacar fotos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque puede y porque es mejor que tú. Por eso, hoy os voy a enseñar cómo conseguir la nueva cámara de Genshin Impact. Para que saquéis ahí fotos chulas ahí peleando y pa, pa, pa. Y bueno, sin más tonterías, dentro vídeo. Como sabréis, chavales, hay muchas nuevas misiones del mundo disponibles en la nueva actualización, el príncipe de Tiza y el dragón de Genshin Impact. Y una de estas misiones mundiales te recompensa con un nuevo tipo de dispositivo que te permite tomar fotografías un poco más fácilmente. Y eso ya estaba ya tardando, ¿eh? Estaba ya tardando. Y es que, como su nombre indica, nos permitirá tomar fotografías en cualquier lugar. Incluso cuando la función normal de la cámara no está disponible. Por ejemplo, como hemos dicho antes, mientras planeas o durante una batalla. Mientras planeas o durante una batalla. Mientras planeas o durante una batalla. Pero sin embargo, carece de las funciones de ajuste que se encuentran en la versión normal. Como el ajuste de la cámara y las opciones de expresión y pose. Eso sí, no hay un periodo de recuperación para usar este gadget. O sea que lo usáis cuando queráis. Me gusta, pero me asusta. Vale, Karma, muy bien. Pero, ¿cómo se consigue este dispositivo? Pues gente, la primera cosa que debemos hacer es ir al centro de Liyue. Y encontrar a Shu, del gremio de comercio de Feiyun. Ahora os enseño por aquí. Ahora sí, vimelo, chido. Ok, como hemos dicho antes, estamos en Liyue. Justo en el centro de la ciudad. Aquí os voy a enseñar. En el mapa, como veis, tenemos un signo de exclamación justo al lado, ¿vale? Y es donde debemos ir para encontrarnos con Shu. Vale, le damos aquí al cuadrado y nos va a hablar del daguerrotipo. Que no es más que la cámara de fotos. A ver si termina ya de hablar. Eh, vale. Eh, sí. ¿Terminas de hablar? Que tengo que grabar vídeos. Hola. Sí. Gracias. Después de que termine de darnos la chapa, nos va a dar dos imágenes que debemos de entregar. Aquí os voy a enseñar las imágenes. Vamos aquí a misiones. Y aquí tenemos las dos imágenes, ¿vale? La primera es de la señora mayor, esta que vende golosinas y vende cosas. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Que seguramente os sonará. Y la segunda imagen es del maestro del té, que se sitúa entre algunas casas. Pero de primeras, vamos a por la vieja. Vale, pues esta señorita está por aquí, está vendiendo sus cositas. Mira, como veis está aquí, ¿vale? No es muy difícil encontrarla. Le damos aquí, al cuadrado. Le damos su fotito. Y se queda contenta. Se queda contentísimo. Get the fuck down from there! Y ahora vamos a por el otro, al que está escondido, ¿vale? Aquí os voy a enseñar otra vez la foto, para que os hagáis una idea de a dónde vamos, ¿vale? Tenemos que buscar a este tío, ¿vale? Y es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es subirnos por aquí. Vamos por aquí, por las escaleras. Venga, karma. Venga, karma, que te pesa el culo. Vale, vale. Vamos por aquí. Vale, vale, vale. Está aquí, ¿ves? Ya veis, muy fácil. Maestro del té. Pues le damos al cuadrado y le damos también su imagen. Tómate esto para ti. Venga. Le damos aquí la imagen. Y gente, la verdad es que esto sería todo. Ahora debemos ir a donde Shu, otra vez. A decirle que ya hemos entregado las imágenes. Y a ver si nos da el daguerro tipo. La cámara esa, ¿vale? Vale, pues volvemos a donde estaba Shu. Le damos aquí al cuadrado. Y le decimos que ya está. Que ya está. Trabajo hecho. Trabajo hecho. Nos va a dar aquí la chapa otra vez. Y cuando termine de hablar, nos va a dar la camarita esa. Para que hagamos aquí fotos muy chulas, chavales. Porque aquí se puede hacer planeando y toda la vergada, ¿vale? O sea que chavales, esto es todo. Aquí tenéis vuestra camarita para hacer vuestras fotos. A ver, fotos. A ver qué hacéis, ¿eh? Buen intento, paposo. Ah, no, no, no. Espera, espera, espera. Que no os he explicado cómo se utiliza esto, ¿no? Pues lo primero que debéis hacer es equipar a los chavales. Le dáis aquí a equipar. Y mirad, cuando lo equipéis, abajo a la derecha os va a aparecer cómo podéis utilizar. Ahí, como podéis ver, es L1 y círculo. Si le damos a L1 y círculo, automáticamente se nos abrirá la cámara de Genshin Impact. Y no solo eso, porque si estamos aquí y le damos al cuadrado, mirad, podemos hacer lo que queramos. Lo de siempre, lo de difuminar, poner aquí gestos, poses y toda la vergada. Lo que no se podía hacer, pues el Carmita lo ha hecho. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Lo ha hecho, ¿habéis visto? Lo he hecho, tío. Con la camarita esa, pues chavales, podéis hacer lo que queráis. Eso sí, tengo una mala noticia. Palos de PS4, como no. Porque como he dicho antes, se puede hacer fotos planeando, ¿verdad? Pues creo que en PS4 no se puede. Ya veis aquí. Porque yo si salto y le damos al L1, círculo, no podemos hacer ninguna foto. O sea que, mi hoyo, ¿qué pasa aquí? Los de PS4 otra vez perdidísimos. Porque en PC esto se puede hacer. Planeando puede sacar fotos. En PC, pero en PS4, como veis, no funciona. No funciona. ¡Es mi venganza, Spanky! O sea que, gente, os pido que compartáis este vídeo para que los de mi hoyo se enteren. Porque aquí hay un fallo. Estando estático y así, sí se puede. Pero si planeas o peleas, en PS4 con esta cámara no hace nada. No hace nada. O sea que, sin más, gente, está chulo, ¿vale? Está para bien. Pero no merece. No merece, gente. No merece. Si no arreglan esto, pues es otra cámara más. Quiero decir que es como pegarle a Start y camarita. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! O sea que, bueno, gente. Dicho esto, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dale a like. Suscribíos, que estamos creciendo. Poquito a poco, pero estamos creciendo. Y bueno, y compartir esto con vuestros colegas. Que hay que enterarse de esto. Vamos, hay que enterarse de esto. Y bueno, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Atentos al vídeo, ¿vale? Que igual podéis ganar un sorteito. ¡Adiós, gente! Nos vemos. ¡Suscríbete!